Con la llegada de Audi, Puebla requerirá de mayores facilidades logísticas para atender la creciente producción que tendrá la industria automotriz en los próximos años. Al respecto, Osiel Cruz, director general de una empresa en logística, comentó que hará falta mayor conectividad ferroviaria, aérea y la construcción de nuevos parques industriales de calidad. De cómo debemos de hacer logística más competitiva. La industria en Puebla tiene muy buena conectividad hacia el mercado del Atlántico vía el puerto de Veracruz, pero el puerto de Veracruz necesita modernizarse, necesita ampliarse, ya está enfrentando problemas de saturación. Consideró que con la llegada de la armadura alemana a territorio poblano, aumentará el movimiento de la importación, como el equipamiento de la planta y después todo el abasto de proveeduría para el ensamble de las unidades. Algunos tramos carreteros, si no trabajamos en tiempo para ampliarlos, para tener una mejor conectividad, pues entonces pudiéramos empezar a sufrir problemas de congestionamiento, de saturación que nos generen ineficiencias. Lo anterior al anunciar el décimo encuentro de transporte y logística realizarse el 11 y 12 de octubre en un conocido hotel de la ciudad para tratar temas esenciales en materia de logística. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.